Ya no quiero jóvenes saliendo afuera porque aquí en este país no encuentran esa palabra, esa dichosa palabra oportunidad, oportunidad. Fue todo lo que me pidieron, inclusive los de tercera edad, recorriendo tantas veces el país, nunca no nos pidieron otra cosa, simplemente la palabra oportunidad. Y yo estoy tan seguro que tenemos sobradas razones. Si vamos a trabajar realmente para la... ¿Qué le responde a los jóvenes que están manifestando? ¿Para la línea de goma? ¿Qué le responde a los jóvenes, presidente? Presidente, ¿qué le responde a los jóvenes que están manifestando? ¿Para la línea de goma?